hola qué tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal yo soy luis d r y estoy con y hoy vamos a probar comida y chatarra de la calle o sea comida callejera porquería o disparate a ver qué es lo que espero que les guste le den like comentan se suscriban y compartan y vamos ya le dio para probar a la llavo hasta qué hora ustedes están aquí bros mirándome ya No, no, quien dice Dice a mi que se come un manapaw Tu lo come, esta bien Yo me como un manapaw No te lo come No, porque yo voy a ir quemando mucho Un manapaw como lo preparo normal No lo come mi loca Ah, pero es exagerado, que lo quiere No Porque el manapaw le dice, el manapaw El manapaw, claro Tiene que aportar lo que me le va a comer a la 3 Y le va a quitar 500 A 51, prácticamente un dólar 50 pesos por cada Por cada Le echan Repollo Huevo Ah, cebolla también Y provechito Del 1 al 10, yo le doy un 3 ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Eh, bueno Yo estaba ni muy bueno Muy malo, no hay entre dos No, me hago pues Bueno, teníamos un 3 No, yo le doy un 5, en verdad ¿Un 5 de 10? Un 5 de 10, está bien ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, yo le doy un 1 20 de brito, un muro de 60, se parece de caballo pero yo lo califico de doyín, un 6-5 también para no variar mucho el plato no, yo le doy un 10 saludos buenos días damos una de huevos, damos una de huevos, damos una de huevos y una de... es el ambi es el ambi, a ti cuenta si damos una de la ambi también una de la ambi con queso, 50 pesos, un dólar un 9 le doy a la empanada, durísima de la ambi un 5 le doy no, traga primero pero tu y un 5, un 5 un 5, la primera tiene un 3 la segunda es un 4 y este lleva un 5 la puta madre este es la de la número 4 la puta madre eh no te vas a llevar una buena yo me imagino mejor también con queso también con queso pollo y queso huevos no te vas a llevar una de huevos no te vas a llevar una de huevos no te vas a llevar una de huevos y te manda para el baño y te manda para el baño esos son los mejores para el que lo manda para el baño directamente es bueno la gelatina se mandó a la familia a mi entera este hizo una gelatina que bárbaro quiso matar a la familia a mi entera hizo una gelatina se la dio a mami a la hermana mía quien más comió el primito mío el primito mío mi pai también papi y me guardó la miel en la nevera yo no me lo comí porque a mí no me van a mandar para los años otra cosa no le di un día en general porque no tenían bebida o sea no tenían jugo ni agua nada no pues ellos tienen que venderlo aquí lo venden pero vamos a ver que lo que sigan viendo dame tres bollitos me va a dar dos keepers y tres empanadas los jugos de que los tienen nada más dame dame tres sí dos keepers y de empanadas de queso en la empanada de pollo dame de pollo dos vamos a ir que es está fuerte tengo un dolor de pinga ahí atrás me voy a ir los fracos y eso me viene en la madre hay tres jugos y no se encuentro y no se encuentro pero ponían de los negros mi hermano ¿cuántos jugos son los tuyos para? tres bro mira ahí mira ahí mira ahí si pero está buena en realidad es empanada un huevo igual que la de... esta buena porque vende la bebida nada porque vende, yo voy a probar la bebida tambien ademas que hay... cuando tu le das al huevo y al huevo? si este sino un 8 y tengo dudas tengo una duda raje en el 9 en verdad está bueno el bollito me matan como el bollito es real el bollito, el juego para completar fue tan bueno que me llevé dos jugos más me llevé dos bollitos dos kipers y dos empanadas para repartírselo a mamá, a mi hermana mía y si encuentro papi por ahí dale uno, espero que que lo encuentre porque si no lo encuentre hay go nada más lo va a ver en el video y nada, si te gustó el contenido y quieres que sigamos haciendo más contenido dale like, comenta y si quieres que me hablemos algo diéndolo en los comentarios esto fue todo por hoy